Ahora estamos a una ciudad a dos horas y media si te vienes en un tren bala desde Tokio por supuesto en un tren bala que recorre 170-180 millas por hora llegamos aquí en dos horas y media a la ciudad de Kyoro una ciudad que contiene un promedio de 1.5 millones de habitantes de los 125 millones de la población total aquí en Japón de los 39 millones que contiene la ciudad de Tokio sabemos ya que Kyoro es una ciudad más pequeña, más tradicional donde te encuentras aquí los templos y las casas lindas esas que tú ves en las películas donde muestran las escenas de ninjas japoneses en la antigüedad están aquí en Kyoro lo que vamos a tratar de descubrir es donde están localizadas vamos a ver si nos encontramos algunas y de todas maneras pues tratar de también descubrir la gastronomía de aquí entonces acompáñame y espero pues que descubramos juntos en este vídeo que hay en Kyoro estamos en la estación ya aquí listos para tomar este tren a Kyoro lo que sí tenemos es que reservar las sillas no sé si se van a reservar ahora en este momento o simplemente tomamos las sillas que nosotros nos parezca o las que tengamos pues ahí a la mano lo que sí sé es que el sistema de trenes aquí en Japón es muy muy bueno es un sistema muy inteligente y aunque se ve complicado es un sistema que se puede aprender la idea es que tú también te puedas ayudar con Google Maps si es primera vez que estás llegando aquí a Japón de verdad que no necesitas un guía no hemos necesitado un guía hemos tratado de resolver esto por nosotros mismos con nuestra propia cuenta y es fácil una vez tú sigas el sistema el número de tren o el color del tren más que todo según el destino donde va y de igual forma para llegar al tren bala no es sino ver hay muchas señalizaciones y pues no es complicado como te digo es aprenderte el sistema de transporte aquí en Japón vemos que tenemos dos sillas aquí donde está mi esposa y donde estoy yo y en el otro lado hay tres sillas escogimos este lado porque aquí vemos el volcán Fuji por esta ventana entonces vamos a tratar de filmar hubiéramos querido parar allí estarnos un rato allí y hacer algunas tomas de ese volcán pero no va a ser posible y de igual forma tienes tus mesitas para que tú pongas tus bebidas o algo yo sé que estos trenes tienen un catering es una sección de comidas en caso tal si quieres comprarte una comida pues esta es la mesita para que tú comas e igual forma la gente la usa para poner sus computadoras y bueno en fin lo que necesiten para no tener esto allí a la mano vamos a ver si aquí se paga por eso o ya está incluido la etiqueta o ya está incluido la etiqueta o me esto o y can pay with car por el cash over 350円 cobran el café aquí lo vamos a pagar están cobrando un pedacito de café de 350 yen que viene siendo como un dólar y algo nos compamos dos cafés y natal y se compró unas unos chips unas papitas de los que vienen en tarritos y todo costó 900 yen cerca 900 son cerca de mil yen que realmente eso viene siendo 17 dólares no me parece caro de todas maneras está barato vemos que tenemos aquí un lavamanos y pues el espejo aquí estamos y aquí hay otro baño abierto y vemos que tenemos nuestro baño y cerramos aquí tenemos un lavamanos pequeño práctico el inodoro como ustedes pueden ver tenemos los papeles que son como un papel humeditante aquí esto es como un papel humeditante aquí en esta zona papel higiénico y aquí lo que sea la papelina si esa es la papelina donde usamos la basura un curioso aquí en estos baños cuando los vas a usar tiene una forma peculiar de bajar la tapa está presionando este botón de acá entonces bueno esto parece que no fuera un botón pero es un botón que lo presionas y pues la tapa sola se baja y este sería para los tesólicos o para descargar el todo que realmente no funciona tocándolo simplemente tú pasas la mano por aquí y pues así es que funcionan de igual forma tenemos unos compartimentos acá con carmen oversize bajos con carmen o sea para poner maletas grandes grandes tú usas uno de estos y pues me imagino que tú la que hace esto según el vagón donde tú estés y la silla donde tú estés o sea aquí estamos para el vagón 6 y el vagón 5 según las sillas pero eso es la forma en que tenemos estos compartimentos pues para poner las maletas no aquí vemos igual un baño de hombros que inclusive si tuvieras por esta ventana se ve la gente lo ve haciendo uno pipí ahí pero es lo que hay tenemos un lavamanos igual y pues el orina no tengo una aplicación que se llama galileo gps que es la que nos dice a qué velocidad vamos y aquí me dice que vamos a 95 kilómetros por hora en esta aplicación y por supuesto nos dice la demás información en cuanto a ver navegación velocidad de un máximo de velocidad la localidad donde estamos pasando la altitud el tiempo de movimiento en fin nos analiza todo eso aquí en esta aplicación se llama galileo gps y alguien la quiere bajar la consigues para teléfonos android únicamente esta aplicación no sé si iphone va a tener una parecida pero nos dice más o menos esto yo creo que es el número no tan acierto bueno se trabaja con un gps puede ser no me da una velocidad fija yo creo que va alrededor de la velocidad en que vamos actualmente entonces si ve que se baja de 90 a 81 87 86 84 todo es un número estático realmente no pero es el que estamos a doscientos setenta y siete doscientos ochenta y uno casi trescientos kilómetros bueno aquí está cambiado de kilómetros me lo viro acá 2 metros millas estamos a ciento setenta y seiscientos setenta y cinco setenta y cuatro millas por hora que es una velocidad pues bastante no no está corriendo su velocidad máxima porque estamos cerca de la ciudad de kioto ya estamos llegando nuestra próxima y pues por eso no está recorriendo lo máximo que debe de correr este tren pero este tren llega hasta cuatrocientas millas estoy sacando aquí mi micrófono para poder hablar no tratar de interrumpir a las personas que están en su viaje tranquilo no aquí pero estamos con mi esposa dialogando de el sistema de trenes que tiene japón es una vaina estoy espectacular esta gente son de admirar de verdad la forma en que ellos tienen organizado esto edificios por todo lado y el sistema de transporte corre entre las ciudades de una forma muy inteligente y pues estábamos hablando de esto con mi esposa tú como te sientes en el momento que crees que piensas de todo esto valió la pena venir acá valió la pena conocer japón que no ha sido un viaje fácil tocó 13 horas directamente en ese avión de nueva jersey hasta acá hasta tokyo y llegué casi como aquel que dice los últimos 40 minutos del avión ya estaba que yo no daba más ya me quería dar un yeyo como dicen los colombianos o un soponsi como dicen los cubanos es duro estar tantas horas pero una vez llegamos acá estábamos como casi perdido frustrado estaba como ganas de ir para la casa llegar a un país donde uno es muy difícil encontrar a alguien que hable inglés estábamos como perdido pero después que hemos llevado estos días acá si hay que reconocer que este es un país donde tiene un sistema de transporte de metro que eso es espectacular yo creo que no hay ningún país en el mundo que lo tenga como ellos lo tienen también calculado eso sale un tren cada 10 minutos cada 10 minutos puedes conseguir uno en una estación ahorita vamos en este tren bala y eso es espectacular como ellos tienen todo seteado por tiempo perfección no puede haber error porque eso sería catastrófico un error aquí donde un tren ya sabemos yo que con otro tren eso sería catastrófico o sea tienen un sistema muy 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 controlado bien bonito chévere y eso me gusta me gusta de este país este sistema de transporte público donde el ciudadano no pasa trabajo diríamos yo es un lujo tener un carro porque no lo necesitas por el transporte público que hay y la otra cosa que me gusta vinimos en una semana donde el clima está espectacular me gusta que está bien fresquito bien rico bueno aunque aunque ayer tuvimos un día de lluvia pero hoy el día el cielo está lindísimo está espectacular y está lindísimo y la otra cosa que me agrada mucho que vinimos y yo creo que estamos estamos ahora en primavera donde tú puedes apreciar flores por donde quieras la vegetación está verde intensa bueno lindísimo y la ciudad espectacular muchos anuncios se parece como un aire éxito a nueva york allá en el time square bien lindo y las calles linda linda tiene como esta ciudad tiene como un toque de varias ciudades si a mí me preguntan y me dieran la oportunidad quizás si tuviera el tiempo por supuesto de tener una posición laboral aquí en japón y donde yo pueda estar tranquilo no lo pensaría para venirme a vivir acá ya que esta gente es bien organizada y eso llama mucho la atención en un país la organización no hay tanta delincuencia la gente te respeta la gente es muy amable son bien sencillos bien sencillos contigo eso me fascina mucho y algo que me fascina mucho también son dos cosas muy importantes que yo espero no ofender a nadie una aquí no se huele marihuana por ningún lado el otro punto no se escucha bat boni por ningún lado acabamos de llegar a la estación de quiero que fue un viaje pues fabuloso no fue una experiencia bien bonita haber estado en este tren hemos llegado al otro hotel de aquí en quiero para dormir aquí mañana a tokio donde está nuestro hotel principal digámoslo así y pues vamos a mostrarle la habitación de aquí en kioto para ver cómo luce igual forma como el otro nos dejaron estas tres pantuflitas que nosotros debimos haber usado para no ensuciar la alfombra de ellos pues aquí la gente está acostumbrada a quitarse los zapatos que es lo que estoy haciendo yo quitando los zapatos aquí vemos que tengo también una cocinita y a diferencia de la cocina del hotel de tokio esta es eléctrica la de tokio viene en gas la nevera de igual forma es tenemos dos pisos la nevera regular y por supuesto la hielera un macrowave y un extractor de humo ahí como puedes ver aquí tenemos el baño el baño también un inodoro inteligente de estos que te hacen todo el trabajo cuando tú estás haciendo el número 2 y donde se calienta esta parte cuando tú vas a ver esa tapa esto aquí se calienta de igual forma una lavadora también tienes lavadora aquí dentro de los hoteles en japón o sea que parece que esto funciona en todos los hoteles de japón una lavadora lavamanos y algo interesante en este hotel es que mira aquí en este nos dan hasta los cepillos de dientes en una bolsita en una bolsita que es tan nueva o sea esto se compró desde que se compró no se ha destapado y pues este es un tubito de crema de dientes que está ahí pequeño como para el momento y el cepillo aunque es un cepillo como para niños porque es bien pequeño pero pero hacen el intento y esto es chévere porque no todo el mundo lo hace o sea también la primera vez que voy a un hotel ya está cepillo de dientes me lo dan yo sé que en los hoteles se encuentran jabón champú y esto pero no cepillo de dientes y esta vez pues es interesante y como sabían que éramos tres pues nos dejaron los tres aquí y el baño también es prácticamente el mismo donde tiene un calentador allá arriba los jabones y una tina pequeña si tú te quieres aquí darte tu tu yakuza que mira esto si tú estás aquí en esta tina con tu jabón y con tu agua calientica para relajarte lo que no quieres únicamente es darte aquí pensando lo puedes hacer viendo televisión y pues este es un televisor por supuesto a prueba de agua para que tú veas televisión mientras tú te bañas no vemos que esta gente piensa en todo no un televisor para que tú veas tus programas favoritos mientras te pegas aquí tu baño digámoslo así en esta área tenemos pues el equipaje ya tenemos aquí todo el reguero porque acabamos de ligar y una mesita donde aquí nos sentamos esto es como una especie de comedorcito chiquito donde tiene una silla la otra silla está por allá pero aquí nos sentamos y bueno compartimos un desayuno o algo así aquí hay una especie de como lo llamamos un armario un closet o un o algo no es closet está abierto pero aquí colgamos la ropa no que vamos a usar la colgamos aquí me imagino que arriba pues se pondrá algo también de ropa no tiene un televisor a diferencia del otro este si es grande estos son como 48 pulgadas el otro teníamos un televisor que prácticamente era como la pantalla de un monitor de computadora aquí si tenemos un televisor grande y por supuesto dos camas queen size un mesita ahí en medio el aire acondicionado y aquí vamos a mirar que tenemos detrás de esta cortina vemos que a ver que nos muestra bueno tiene un balcón sí un balcón y es un pequeño balcón que mira hacia la calle bueno anyways solo vamos a dormir aquí una noche conexiones para de usb usb y aquí los controles para manejar lo que son las luces si tú lo quieres poner media luz o algo así me imagino que es así si ahí vemos cómo se va apagando la luz o sea que esto prácticamente es un dim que llaman no a este lado pues tenemos control de aire acondicionado y este que es el control del calentador que tenemos esto es lo que controla esa temperatura que está allá y aquí estamos bueno bien eso esto en cuanto a este hotel está un poco mejor a mi esposa le gusta más que el otro te gusta más o te gusta más el otro en el otro me siento más como en casa en el otro me siento más como en casa no sé porque ya tenemos el resto de las cosas en este solo vamos a pasar una noche y ya irnos a tokio bien amigos eso es todo aquí en este hotel de kyoto y estamos hablando en el próximo vídeo nos vamos a alcanzar porque estamos supremamente cansados entonces vamos a llegar